Para Hugo Javier es un tremendo honor ser invitado, invitado especial en noche inaugural de la Expo Luque. Vengo de invitado para disfrutar y me encuentro con algo imponente. Van a haber imágenes de lo que fue la jornada inaugural, la bendición, momento emotivo. Responsable de todo ello, los amigos reunidos acá. Mi querido amigo Carlos Echeverría, intendente de la ciudad de Luque, permítime en nombre de los luqueños y de todo el país que representa el progreso. Agradecido, brillante gestión. Gracias Hugo, realmente esta fiesta es para los luqueños, para la ciudadanía, para los que no son de Luque y vienen a disfrutar de este gran espectáculo, porque es el segundo año, el segundo año donde decidimos fuertemente darle otro rostro, otro matiz a esto que por 20 años fue algo que hasta la gente lo denominaba Expo Loco. Nosotros hoy le dimos... ¿Es por loco? Y porque ya nadie más se iba Hugo, se iban gente, gente de todo tipo, entonces la ciudadanía de bien ya no podía disfrutar de este evento. Y pero como hoy verás, hoy realmente le dimos el rostro que necesita. Seguridad 24 horas, la gente puede venir en familia, entrada totalmente gratuita, 15 días de espectáculo, de fiesta, hoy arrancan con cachiporro, ya viste cuatro niños cantando con todo el fervor, dando lo que realmente quiere la gente, espectáculo. Y gracias al acompañamiento de la autoridad como el senador, el diputado Tadeo Rojas, los concejales, Teobal y todos, acompañaron esta decisión, porque no es fácil venir a decidir después de 20 años y hacer este tipo de espectáculo, porque fuimos blanco de muchas amenazas, de muchos improperios, entonces no fue fácil cambiar después de 20 años, pero hoy es una realidad y esto va a quedar para la eternidad, para todos los luqueños, estamos muy contentos y muy orgullosos de poder mostrar en dos años lo que Luque es, en lo que Luque se convirtió, una ciudad moderna, una ciudad segura, una ciudad que demuestra todo su esplendor. Desde Luque para todo Paraguay y el mundo, visiten la Expo Luque. Juntos hagamos más.